Aspik de hortalizas, una guarnición de lujo. Empezamos horneando pimientos verdes y rojos, además de unas cebollas y unos ajos porque le van a añadir un sabor extraordinario a nuestro caldo de verduras. Tras tener las verduras en el horno a 180 grados 40 minutos, les pongo un aluminio para que el vapor me ayude luego a pelar mejor los pimientos. Reservo mis ajos y mis cebollas para otras preparaciones. El agua que han soltado estas verduras lo colamos y en la plancha hacemos las berenjenas y el calabacín. Van a tener ese saborcito a parrilla delicioso e inconfundible. Un poquito de sal, un poquito de aceite. Se hacen en nada, no tienen que estar muy hechas estas verduras. Ahora encamisamos con film alimentario un molde, puede ser molde de cake, un molde redondo, en mi caso una terrina de foie gras y ahora cogemos la gelatina que hemos tenido en remojo 5 minutos en agua fría la introducimos en el caldo de nuestras hortalizas y lo hemos calentado en el microondas para que se derrita bien la gelatina. En mi aspic he decidido añadir unas hojas de albahaca. Entonces primero pongo una capa de gelatina, las hojas de albahaca y empiezo a hacer capas pues de pimiento rojo, pimiento verde, entre capa y capa, eso sí es importante añadir agua con gelatina, o sea el caldo de gelatina. Y así sucesivamente hasta llegar hasta arriba. Es entonces cuando ya echamos la última capa de gelatina y cerramos nuestro nuestro molde con el plástico sin presionar, sin apretar. No queremos que se nos escape el caldo con la gelatina que es lo que va a hacer de pegamento. Ahora vamos a tener esto durante, bueno esto, esta maravilla durante toda la noche en la nevera para que la gelatina se fije bien. Mira, mira, qué obra de arte preciosa. Bueno, una rodajita de esto junto a un pescado al horno, unas carnes rojas, un pollo asado, bueno, delicioso. Súper fácil y vistosa esta guarnición. Y bueno, buen apetito.